Lo hemos traído a Sergio Zupán, el rey de la paleta, para nosotros. Así que vino a dar una charla, una clínica, para toda la gente acá en los pelotarios de la paleta del Club Progreso y los que se quisieron arrimar, que es muy importante para la metodología de la paleta, porque nosotros sabíamos por generaciones o porque los jugadores algunos nos iban explicando los golpes, pero para eso lo trajimos a Sergio, para que nos explique realmente cómo son los golpes y mejorar día a día en el juego. ¿Esta es una visita esporádica o piensa darle a ustedes continuidad a este tipo de clínicas? Sí, esta fue la primera, así que esperemos que se motiven los muchachos, los pelotarios y podamos hacer más a lo largo de este año, así que son muy fructíferos. Sergio, una vez más, bienvenido a Salto y aquí al Club Progreso. Y bueno, ¿qué es lo específico en que hacéis hincapié en este tipo de clínicas? Bueno, muchas gracias por estar acá. Y bueno, es una clínica, es como una clínica de tenis o de pádel, pero es de pelota paleta y es teórica, práctica. Y bueno, traigo el proyector, la computadora y hacemos una visita así generalizada por todos los temas. Abordamos el tema de la técnica, abordamos el tema de la táctica, de la estrategia, la parte conceptual, la preparación física y también pasamos por la parte mental. Así que es un poquito todo. Fue una clínica para adultos porque este deporte un poco se enseñó a través de generaciones en generaciones, por vivencia y experiencia de jugadores que habían llegado a jugar bastante bien. Pero hoy ya después de trabajar 15 años ya tenemos cursos y tenemos una metodología y un sistema que va de lo fácil a lo difícil, como todos los deportes, con todos los elementos, que acortan los tiempos de aprendizaje. Entonces, en 8 o 10 clases podemos hacer jugar a la paleta un partido a alguien que no juega nada. Digamos, eso para nosotros es muy importante para acercar gente nueva. Claro. Y el hecho de que jugar a la paleta no significa entrar a la cancha, pegar, reventar la paleta, como en todo deporte hay técnica y hay estrategia también, ¿no? Como en todos los deportes, pero siempre con un sistema, una metodología que va de lo fácil a lo difícil. La persona que recién llega y que nunca jugó, bueno, empieza por la parte de entrar en calor, coordinación, y trabaja con pelotas que son mucho más lentas, más grandes, acorde a la capacidad del que llega, ¿no? Pero siempre es un sistema que acorta los tiempos y lo importante es que en poco tiempo la persona se esté divirtiendo, esté jugando a la paleta y que venga a compartir con los amigos acá. ¿Y qué notás vos en este tipo de clases, en este tipo de clínicas, en ese id y vuelta que hay de profesor a alumno, digamos? Sí, lo hacemos así tipo feedback, ¿viste? Para que sea más entretenido. A medida que vamos hablando de ciertos temas, ellos van haciéndome preguntas y yo voy dándole las respuestas. Entonces se hace mucho más entretenido, más participativo y después pasamos a la parte práctica, digamos, y hacemos distintos ejercicios y, bueno, los hago participar un poco a ellos para que sea más entretenido. Pero, bueno, esto es algo nuevo en el mundo de la pelota paleta y por eso hay que hacer mucha docencia. Gracias, Sergio. Seguí trabajando porque creo que no terminaste todavía. Sí, no, todavía no. Nacho, y felicitaciones por esta inquietud y este emprendimiento del club. Sí, muchas gracias por venir y, bueno, nos da herramientas para mejorar el juego, para que acercaran a los chicos, también a los jóvenes que se están acercando. Así que, muy contento.